Sí, me ponen esta música porque estoy dando los huevos a la masa, pero antes de seguir cocinando, los invito a ver más fotos. Se subió la gente a las redes sociales con el hashtag Mi Verano en... ¿Qué dice, Juano? Miguel del Rey. Mi Verano... ¡Qué lindo! Villa Traful, Neuquén. Hermoso. Son de San Juan, se ve, porque dice San Juan Presente. Qué lindo, ¿no? Hermoso Villa Traful. Muy lindo. Hemos estado en un lugar maravilloso. A ver, ¿alguna más? Hay más, hay más, hay más. A ver. Sí. Cintia Micaela, Mi Verano en... Chuele, Chuel. Chuele, Chuel, Río Negro. Precioso. Qué lindo. Beleza. Vamos a salir corriendo. Hermosas imágenes. Una más, ¿eh? A ver. Una más. Decimos que es como un concurso de fotografía este. Ahí está. Estela Lucero, saludos desde Necochea. Te mandamos un saludo hermoso. Qué ganas de estar ahí. Qué plazas lindas, Necochea. En la pile. Amplias. En la pile. Amplias. Claro, ellas en un horario van a la playa, en otro horario van a la playa. Eso de ese mito del viento en Necochea. Yo todas las veces que fui a Necochea, el viento ese no lo encontré. Lo digo, pero bien, ¿eh? Sí. Sí, obvio. Yo perdí una abuela, se voló. No. Digo, si hubiera una clase en Necochea, en un mes. Ay, viejito, viejito. Recíbalo bien, ¿eh? Sí, yo nunca fui a Necochea. No, no, se dice eso, pero nada que ver. Es espectacular. No, 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 no. ¿Sabes quién es de Necochea? ¿Sabes quién es de Necochea? Sí, le mandamos un beso muy grande. Bueno, la masa está lista, señores. ¿Qué hicimos? Estamos haciendo en realidad una espiral, la torta espiral, es una fórmula secreta que estamos develando. Es esa que estás ahí, esa caramelada. Es de caramelo y de café. Se nota. Café, café. Adentro ves que tiene como esas líneas de sabor que están buenísimas. Café. Y las servimos con helado, sí, señor. Tienen café esas líneas y tienen manteca. Bueno, esta masa que hice, la amasamos un rato, le di unos golpes, por eso me ponen esta música. Ya le habíamos integrado la manteca, como ustedes ya me dieron hacer mil veces. Y una vez que la tenés bien amasada, la vas a dejar en un bowl, bien tapadita con film, para que leude, ¿sí? Acá yo tengo la masa, miren cómo leudó. Agregatino. Está hermosa. Está bien tiernita. Entonces, antes de desplegarla, la voy a dejar acá a un costado y voy a generar ese sabor de café que hace esas líneas de colores que dividen el espiral, ¿sí? Que parece como que fuese atigrado, aseverado. ¿Qué tengo acá? Sí. No, miren. Diego, sí, Uri, mira para allá, por favor. ¿Qué pasó? Manteca, manteca pomada tengo acá. Linda cantidad de manteca pomada. ¿Qué le voy a agregar? Café. Café instantáneo, dos cucharadas, para darle ese gustito a café, ¿sí? Dos cucharadas de café instantáneo a la manteca pomada. Me gustó esto. Esto lo mezclo. Esto es lo que le va a dar sabor y, obviamente, ese colorcito diferente, ¿sí? Entonces, café instantáneo a la manteca pomada. Sí, bárbaro. Por otro lado, tengo pistachos y tengo granola, pero eso no lo voy a incorporar acá. Entonces, ahora tengo la manteca ya hecha, de café, lista, la dejo a un costado y ahora sí voy a bajar la masa a la mesa. Relajadísima. La masa está relajadísima y se acuerdan que antes habíamos hablado de que para lograr que este postre sea tierno, sea rico, la masa es una masa tierna. Por lo tanto, es difícil de manejar. Entonces, les voy a contar algunos recursos que podés usar para manejarla mejor. Dale. Use harina abajo de la mesada, ¿sí? Voy a bajar la masa. ¿Eres? Bien leudadita, con el cornet, a la mesada. Miren lo que es. Es una esponja esta masa y es muy húmeda. Le voy a poner un poco de harina por abajo y por arriba. Esto me va a ayudar a que no se pegue ni a la mesada, ni al palote, ni a mis manos y demás. Una vez que vos la estires, esta masa que va a ser tierna, y le vamos a tener que darle, dar la forma de espiral. El secreto es, llevá la masa un ratito al freezer, ¿sí? Una vez que la untes con manteca. Entonces, te voy diciendo esto para que vos te prepares una tabla con papel manteca o algo para poder llevar esta masa estirada al freezer y que la masa se ponga más firme y la puedas manipular, porque si no, no lo vas a poder manipular de manera cómoda. ¿Mucho tiempo le das en el freezer? ¿Es un 20 minutos, media hora? 20 minutos, media hora. O sea, no es que tenés que estar mirando. Para nada debe congelar, ni mucho menos. No, no, no. Acá la me dejó preparar esta tablita. Gracias, la. Gracias, la. De nada. Mirá, la voy a pasar directamente. La masa la estiraste, más o menos del tamaño que la necesitas, y ahí la voy a subir a esta tabla con un papel manteca. No es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, si tenés una tabla, una bandeja, donde tengas. Lo importante es que las subas ahí para poder llevar al freezer. A esto lo voy a pintar todo con esta manteca de café, ¿sí? La manteca pomada con las dos cucharadas de café instantáneo. Y esto es lo que le va a dar este gustito rico, 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 rico. A ver si nos entendemos. Vos también, no te hagas el lógico. No te hagas el lógico que le traes con la cuchara también, ¿eh? Tiro un hueso en el medio de dos perros. Sí. Y aparte, ¿viste que el gustito del café con el helado no les hace acordar al afogato? Sí, sí, me... Gran postre de afogato, que es café, así un café tipo un ristreto con helado de americana. Ahí arriba, de afogato. Si vas a comer a un lugar que no tiene ricos postres, pedite un cafecito y una bocha de helado de americana y solucionaste el tema. Lo que voy a hacer. Sí, exacto. Se pone adentro. Agarrás así, te traen la bochita de helado, ¿sí? Y agarrás el café caliente como te lo traen y te lo volcás arriba del helado y te hiciste un postre espectero. ¡Qué bárbaro! Espectacular, ¿eh? Porque el café amargo con el helado dulce queda muy bien. Muy rico, muy rico. Típico postre italiano. ¿Lo vas a hacer, Diego? No, voy a ir al barcito y pedir las dos cosas. Sí, sí, sí. Y que me lo traigan. O te vas a hacer un cuarto de helado. Si el café es bueno, mejor, obviamente. Pero si no está bueno el café, zafa con el helado, ¿no? No se nota tanto. Bueno, ¿qué hice? La masa la subimos arriba de una tabla, le pusimos toda la manteca con el café y la voy a emprolijar, ¿sí? Antes de llevar al frío. Antes de llevarla a emprolijar. La voy a emprolijar. Y así como está, se va a ir al freezer unos 20 minutitos. Este paso es solo para que sea maleable, ¿sí? Solo para que vos lo puedas manejar. Lo llevas así como está el freezer, 20 minutitos, media hora, y miren lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Cuando sale del freezer, cada vez se me cae más. Y se me va a caer el micrófono, pues se me está cayendo el delantar. Bueno, ¿ven? Se endureció la manteca. Ah, va a poder manejar mejor. Y se endureció la masa y ahora sí lo voy a poder manejar mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar las tiras. ¿Ven? Más o menos tiene 4 centímetros. Entonces voy a ver si me sale así, así. Más o menos voy a cortar 6 tiras, ¿sí? Entonces, cortás las 6 tiras primero. Acordate, la masa con la manteca pomada mezclada con el café. ¿Sí? Cortás las tiras. Y una vez que tenés las tiras cortadas, porque si no después es medio complicado, le vas a poner lo que quieras. Si nosotros hoy le vamos a poner granola y pistachos, porque era lo que teníamos. Si vos tenés almendra... Si no tengo pistachos, almendra. ¿Nueces? Nueces, nueces. ¿Maní? Maní, maní. Pasas de uva, pasas de uva. Yo le voy a poner así. Un poquito de esta granola que es súper rica. ¿Trocitos de un chocolate? Sí. El chocolate siempre va. ¿Y tu amigo? ¿Eh? ¿Y tu amigo? No, pará, claro que cansada. Hay caramelo, caramelo, dulce de leche, solo en el plan. Mi amigo no sé, dulce de leche y acá no va. Pistachitos. ¿Ves que lo ponemos después? Pero ya está cortado todo esto. Lo pongo después porque si después cortar con todo esto arriba es medio complicado. ¿Y ahora qué haces? Molde de 24 o de 26 acaramelado solo en la parte de abajo, como si hicieras un plan. Bien, bien. Caramelo está duro, no es salsa de caramelo. Lo acaramelamos y lo dejamos acá. Y lo que voy a hacer es empezar a dar la vuelta y hacer como una rosca, ¿sí? No lo hagas demasiado ajustado esto, porque acuérdense que esto tiene levadura y tiene que leudar. Le tiene que dar espacio. Entonces, voy haciendo así, acá, las unís y seguís, ¿sí? Seguís dando la vuelta y así vas armando el espiral grande. El espiral sin fin. ¿Ven que se parece bastante a la torta de los 80 golpes? Sí, hay una. Hay una reminiscencia, ¿no? Hay una reminiscencia y especialmente a la caramelada. Si a vos te afiaca hacer esto como lo estoy haciendo yo... No, es lo más lindo, ¿qué me va a dar fiaca? Sí, ah, bueno, ok. No, pero digo, si les da fiaca hacer una espiral grande, pueden hacer varios individuales, como en la torta de los 80 golpes. Cada tira una espiral. Ah, pero esta es la linda, es como el momento vos querés llegar a este momento cuando lo estás haciendo. Sí, tal cual. Bueno, estas son las recetas que decís, quiero hacerla para vivir esa experiencia. Yo podría poner esta espiral acá adentro y seguir armando, pero te complica un poco lo de los bordes. Entonces, consejo de la gran Gladys Olazar, que sin ella no somos nada. Ella me dijo, ¿por qué no lo ponemos arriba de, viste, estas bases de otro tipo de molde de tartas? Ponelo arriba y vas armándolo ahí y después lo desplegás, lo deslizás. Y la verdad que dije, sos una capa, la tenés razón. Bueno, entonces, subo todo y acá arriba de esto vas terminando hacer las últimas capitas. ¿Ven que como la masa está fría, es mucho más posible de manejar? Si no, se te rompería. Si no, se te rompe toda, ¿sí? Se te rompe toda. Ah, mirá lo que trajeron. ¿Vieron que dijimos que si un restaurante tiene malos postres, te podés pedir un café y una bochita de helado de americana? Con eso haces un mundo. Ahora te lo voy a mostrarte. Bueno, y pedí un Wisconsin también que le suma. Termino esto y les muestro eso. Base del molde acaramelada, ya el caramelo está frío. Y acá voy a volcar esto ahí. Acá sí, ponés. ¿Qué va a pasar? Vos decís, uy, no, pero no dio el tamaño. No, pero esto va a leudar, va a crecer. Crece, crece. Por eso no lo pusimos tan ajustado. Entonces ahora lo dejas cubiertito con un film, lo dejo acá a un costado y lo dejas leudar aproximadamente una hora a temperatura ambiente, una hora y media, para que se relaje y vaya creciendo. Y ahora les muestro cómo se hace el postre, afogato. Bien, bien, sí, sí, sí. Afogato. Una, si no tenés el light, dos bochitas de helado de americana, ¿sí? Crema americana, no vainilla para mí. Crema americana tiene que ser. Una bochita. Y le decís al mozo, ¿me trae una bocha de americana? Gatora, sí. Y un café. Y la cuenta. Un café fuerte, un ristreto y la cuenta. Y entonces te llega el helado y ahí haces así, café arriba. Así, ¿eh? Así. Y entonces, cuando el café está caliente, empieza a derretir el helado y cuando vos comes, comes. Arrastrás un poquito. Helado y café, así, esta combinación. Entonces, el amargo del café con el dulce y el helado y el caliente y el frío, te explota en la boca. Pero para bien. A ver, Diego, dale ahí. A ver. Que están mirando con una cara, un chorrito de whisky ahí también rico. Que no explote tanto. Yo nunca lo hice con el chorrito de whisky, pero... Explota, explota, explota. Y claro, explota, explota. Sí, sí. Muy bueno. Los italianos saben. Saben algo. Afogato. 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 Háganselo, háganselo. Hoy a la noche, aunque sea en su casa, que está buenísimo. Bueno. Dejamos leudar el espiral. Disfrutalo. Gracias. Lo puedo comer todo, Diego. Dejamos leudar el espiral de caramelo y de café. El caramelo estaba abajo, el café estaba en la manteca. Una vez que leudó una hora, una hora y media, dejalo tranquilo, que leude bien. Rico. Lo vas a mandar al horno a temperatura media. Por aproximadamente unos 35 minutos, ¿sí? Sale del horno, así. Gracias, Lague. Lo acabo de sacar del horno. Sale del horno así. Acuérdense que abajo hay caramelo. Sí. Entonces, como si fuese un flan, o sea, si vos recién lo sacaste del horno, lo podés tratar de desmoldar así. Pero si no, lo que podés hacer es agarrar un poquito de manteca, como si fuese una tortilla de papas que se te está pegando, y la voy a empezar a meter por acá, por los bordes, ¿sí? La manteca se empieza a derretir, y eso yo lo voy a llevar al fuego. ¿Para qué? Para que el caramelo se empiece a derretir un poquito, para que la manteca se empiece a aflojar. Mirá, lo llevo al fuego. Parece el tiburón. El molde por el fuego se calienta, y ahí, en esos bordecitos pegaditos al aluminio, le vas poniendo un poco de manteca. La manteca va a bajar, va a ir hacia el caramelo, va a burbujear un poco, y ahí, si todo sale bien, si todo sale bien, se va a despegar este poste. Eso está agarrado. Si todo sale mal, no se va. No, no, simplemente, tenemos toda la fe. ¿Qué decís? A ver, si esto falla, tenemos que cerrar. ¿Tenemos que cerrar el boriche? Hace rato que tenemos que cerrar, ¿no? Ahí. Como te lo... Entonces. Sí, sí, andá poniendo... Ahí, una mantequita alrededor. Ay, ay, ay. Como te lo... Mantequita alrededor. Trae un café y helado, trae un café y helado de crema. Bueno, si no me sale... Ah, no, no. Si no me sale café y helado, afogado. Bueno, afogado. Bueno, afogado. ¿Saben qué? Ahora no lo voy a despegar. No, vamos a ir a una pausa. No, se me... Y en el próximo bloque, vamos a ver si este espiral bendito se despega o no se despega. Gracias, un santo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!